Con una velocidad permitida de 50 kilómetros por hora, quedó concluida la modernización del camino al Batán, una obra que beneficiara a miles de vecinos de colonias como Lomas de San Miguel, Lomas del Mármol y Villa Satélite, entre otras. Sí, estaba muy fea la carretera, pues muchos hoyos, muchos baches. Sí, quedó bien, ¿no? Creo que valió la pena el trabajo. Muy bien realizada la obra. ¿Era lo que esperaba? Sí, la verdad, sí. Bueno, esperemos que ahora con la lluvia no se estanque el agua ahí. La vialidad de 2.5 kilómetros se pavimentó con concreto asfáltico, la señalización a nivel de piso está concluida, así como las banquetas y guarniciones. Sin embargo, las y los vecinos solicitan reductores viales para mayor seguridad. Los quitaron y nos dejaron así sin tope, señorita. Entonces el favor que les pedimos, que nos pongan los topes. Es lo que queremos. Ya la calle quedó preciosa, pero sin topes. La agarran como autopista. Sí, ese es lo único que sí hay que poner los topes. Que ya están los señalamientos, pero no están los topes. Ya se puede circular con toda normalidad desde la avenida Fidel Velázquez hasta entroncar con el penal El Cerezo de San Miguel. Sin embargo, hemos observado que algunos están abusando de la velocidad debido a que no existen reductores viales. Se prevé que la próxima semana entreguen la obra, quedando pendiente la colocación de reductores de velocidad, así como la intervención de los cruces. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Ana Celia Lara, Noticieros Televisa.